¡Aplausos! 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 Perdóname, 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 que no soporto la que esta vida miserable, que me da con el alma que me va a dar hasta mis cuerpos, perdóname Señor, por su hijo así yo me siento culpable. Perdóname, 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 que no soporta mal, que no soporta mis pecados, para poder vivir, en este mundo mil, el resto de mis días, si pueda yo saber, también pueda entender que tú me has abandonado. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!